Vincent van Gogh, sí, el que se cortó la oreja. Nací el 30 de marzo de 1853 en Países Bajos, para ser más exactos en Sundert. Estuve involucrado en algunos periodos del arte. Algunos son Realismo Artístico, Postimpresionismo, Arte Moderno, Pintura del Realismo y otros más. Entre las que más destacan de sus obras son La Noche Estrellada, Autorretrato, Terraza de Café por la Noche, Ancien en Pena, entre otras. Al parecer se ve que le encantaba el amarillo, ya que siempre lo intentaba implementar en sus pinturas, siendo ese una polémica para hoy en día. Murió en Francia el 29 de julio de 1890. Sin duda fue un gran pintor y gracias a él tenemos obras tan importantes como La Noche Estrellada, entre otras.